El Coliseo Extreme Park fue el escenario que recibió a los pilotos del Campeonato Cross Country para competir en su segunda fecha de competencia en su temporada 2021. Cabe mencionar que desde muy temprano se hicieron presentes con mucho entusiasmo y emoción por competir en esta pista, donde las categorías fueron divididas en dos grupos, siendo las categorías Expertos, Super Expertos Veteranos y Super Expertos. El primer grupo que tuvo salida al estilo motocross siendo alineados en el partidor para antes de iniciar con la carrera disfrutar de una vuelta de reconocimiento en la pista. Luego, se formaron nuevamente en el partidor y esperaron la señal de salida, en la que la primera categoría en salir fue la de Expertos, seguida de los pilotos de las Super Expertos Veteranos. Y por último, los pilotos de la categoría Super Expertos, quienes gas a fondo se apoderaron de la pista, ya que estas categorías tuvieron una hora aproximadamente para demostrar sus mejores habilidades en la pista, desviándose más adelante en un pequeño bosque donde debían sacar a flote sus mejores estrategias para completar su recorrido. El cual, cabe mencionar, tuvo una pequeña pendiente en la que los pilotos se vieron altamente desafiados, ya que, debido a las lluvias del día anterior, estaba muy lodosa y llena de barro, impidiendo la tracción de sus motocicletas, por lo que hasta los más experimentados fueron puestos a prueba y algunos otros cayeron al suelo, así que veamos esta recopilación de algunas de estas caídas, de las cuales algunos se vieron forzados a sacar a flote las mejores maniobras, así que veámoslo. Luego fueron llamados los pilotos del segundo, segundo grupo conformado por las categorías pre-expertos, novatos y juvenil, quienes también tuvieron una vuelta de reconocimiento en la pista para familiarizarse con el terreno, así que minutos después, se formaron nuevamente en el partidor para su salida, siendo la categoría de expertos los primeros en ingresar, seguidos de la categoría novatos, y después la categoría juvenil, donde cabe mencionar que compitió Adrián Martínez, quien se une a esta categoría, siendo esta su primera carrera en ella. ¡Felicidades, Adrián! Tuvieron un tiempo de media hora a 45 minutos en la pista para sacar sus mejores tiempos y superar las dificultades de la pista, ya que en estas categorías también se tuvieron caídas. Así también para el segundo hit, el estado de la pista se dificultó debido a la lluvia que se hizo presente después de un tiempo, así que algunas categorías completaron su segundo hit solo en la pista de motocross. Luego, finalmente, en el acto de premiación, entregaron los respectivos trofeos a los primeros tres lugares de cada categoría, felicitándolos por su excelente desempeño y esfuerzo en la pista. Hola, mi nombre es Rodrigo Rodríguez, quedé en primer lugar, en el primer hit me fue re bien, igual en el segundo. Y le agradezco a mis patrocinadores, a la Unaway, que exporta, Team ProTorque, Autoracing, por todo el apoyo y a mis papás y a mis amigos. Amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Rodrigo Ochoa, corrí en la categoría expertos, obteniendo el primer lugar. Una pista bien complicada, mucho lobo, pero dimos lo mejor. Un saludo ahí a todos los amigos y a compañeros que siempre nos andan apoyando. Gracias. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Juan Díodo Chan y estamos aquí en la segunda fecha del campeonato del Club Enduro de Guatemala. del Cross Country, aquí en Coliseo. Le damos gracias a Dios porque en los dos hits logramos la primera posición y esto nos ayuda para volvernos a colocar en la primera posición en el campeonato, ya que en la primera carrera habíamos tenido un desperfecto mecánico, pero gracias a Dios ahorita ya estamos nuevamente en la punta. Gracias a Pasión por las Motos, por la cobertura y también al Club Enduro de Guatemala por este evento. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Aguilar, presidente del Club Enduro de Guatemala. Hoy nos encontramos en el Coliseo Extreme Park para la segunda fecha del Cross Country. Participantes desde la categoría juvenil hasta la categoría veteranos. Hubo un hit, el primero, donde salió la categoría veteranos, super expertos y expertos con una hora de competencia. Posteriormente salió la categoría juvenil, novatos y pre-expertos con un hit de 30 minutos. Después en el segundo hit de la categoría super expertos y veteranos hicieron una hora y solo los expertos 45 minutos. Y el resto de las categorías en su segundo hit 30 minutos. Por las inclemencias del tiempo tuvimos que hacer un cambio de pista, pero para que todos supieran que este es un deporte para gozársela, no importa que nos haya llovido. Aquí estuvimos contentos con los papás, con los corredores. Y hoy pues terminamos de una buena forma la actividad de la segunda fecha del Cross Country Nacional, apoyados por la Federación de Guatemala y obviamente con este club de enduro que siempre es una familia, es una tradición venir a cada uno de los eventos. Y gracias a todos los corredores que estuvieron muy contentos, también apoyados por cada uno de los miembros de su familia y sobre todo por los medios de comunicación por cubrir este evento. Mi nombre es Pablo Aguilar, como les dije, y yo vivo la pasión por las motos. ¡Gracias!